Que no pare la fiesta, que ahora es que va a comenzar Con sentidos alertas, para poder disfrutar Báilalo, gózalo, que esto ya va comenzando Vívelo, séntelo, que el verano ya llegó Verano pa' ti, pa' mí, ahí, canta con alegría La, 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 ya llegó la fiesta, arriba las manos Ponle adrenalina al verano cubano Verano pa' ti, pa' mí, ahí, canta con alegría La, 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 ya llegó la fiesta, arriba las manos Ponle adrenalina al verano cubano Máquina al verano cubano El sol que ya calienta y hay muchas propuestas para disfrutar Siento el sabor más cubano y la gente que amo me va a acompañar Siento la playa bailar, el río cantar, te quiero invitar Siéntelo, siento que todo el estrés que a mí ya se fue y no va a regresar Porque ya llegó De la ropa aquí, a mí, ahí, canta con alegría, la, 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 la Ya llegó la fiesta, arriba las manos, con la adrenalina el verano cubano Verano pa' ti, pa' mí, ahí, canta con alegría, la, 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 la Ya llegó la fiesta, arriba las manos, con la adrenalina el verano cubano Cómo te, cómo te dice Todo mi gente vamos pa' la playa Vámonos pa' un campismo Vamos a romper la rutina No vamos a darle lo mismo Ea, ea Te hacemos como la bocadera Ea, ea A lo mejor no te quedes fuera Ea, ea Como el millón hay otro igual Verano cubano es lo mejor que hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.